¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La que lideraba ese romance era Kanade con el chico este, después estaba Yukimura y Kimura, después estaba Krooshi con Aika, después estaban esta parejita de dos. No sé por qué le da, porque aquí obviamente no carga y nada, la verdad bastante bien, pero llega un momento en el que salen de una tienda, que por cierto esta era muy gruñona y la otra era muy pasivo, bonita pareja también por cierto. También estaba obviamente la sensei pervertida con el chihuahua romántico y nada, básicamente salen de la tienda y se encuentra Kanade con su ex profesor. Es el que estaba enamorado. Pero obviamente es el chihuahua y pues nada. Mientras Yukimura y Kimura, este Kimura usó las tácticas de las Opais, que le sofocó a Yukimura y le dejó pensando en Opais un buen largo, bastante rato. Después, Krooski y Aika, pues nada, linda parejita, que es que te diga, la misma que no invitó a Ibarada, si no, vamos, le daba algo. Bueno, este también sufrió el ataque de las Opais. Luego la pareja groñona, bueno, se puso ya diciendo que perdona por gritar y tal, pero no quiero gritarte y tal, tú eres muy amable y bueno, se acaban de enamorarlo al final. Y mientras, la pareja principal de este experimento, que era Kanade, chan, con los Kanade Love, que me encantó el amor de Kanade. Nada, Kanade, mientras con el chico, pues nada, diciendo que no estaba natural el chico, estaba muy bonito y todo esto, pero que no parecía natural como ella, claro. Ella se quedó, bueno, natural, normal, y ella se quedó flipando, se fue y nada. F por Kanade, o sea, todos al final salieron románticos, menos Kanade, F por Kanade, pobrecito de mi Kanade, se fue llorando y todo. Capítulo número 8, me enamoré de la ciencia, así que le confesé a mis jóvenes. Mientras observaba de cerca a muchas parejas, Krooski eligió la ropa con su amada Ika, vio una película y sobre todo de una cita, pero sintió que estaba jugando a las muñecas. Gritó mientras derramaba lágrimas. Por otro lado, Kanade se sorprendió cuando Shikishiyo le dijo que era inusual, que no era normal. Durante la cita, al verlo, Yukimura le preguntó la definición de ordinario y decidió que vivir obsesionado con ordinario, con lo normal, realmente no se reduce. A ver, claro, es que encima Kanade, que admitió Yukimura, dijo que aquí no había nadie normal. Kanade era la única normal, pero bueno, vemos a Krooski con su Aika-chan en la playa, creo que parecen, sí. Yukimura aquí está triste, va a llorar Yukimura, pobrecita, no está Yukimura. Kanade está llorando, está triste, llorando, me imagino que diciendo que la ha cagado en la cita. Ah, la mangaka, ¿por qué hace la mangaka? ¿La mangaka es o la gruñona? No, es la mangaka, creo. Creo que es la mangaka, no creo que es la gruñona, desesperada. Y la otra imagen que nos falta es el sensei como en sangre o algo así. A ver, algo está claro, porque en el momento que el sensei salió con Kanade y el sensei estaba como medio muerto y Kanade salió corriendo, obviamente está claro que algo pasó entre ellos, recordemos que Kanade estaba enamorado de él, que encima le preguntaba cosas para estar más tiempo con él. Obviamente sabemos que algo ocurrió entre ellos para que o hubiese un malentendido de amor o ella y le surgiese algo o a él y hubo problemas, no sé, algo surgió para que hubiese problemas, que se notaban, hombre, creo que es un genio para saber que había problemas ahí, que algo ocurrió entre los dos. A ver, es que, se viene capitulazo, ¿qué quieres que te diga? Se viene un buen capítulo, se viene un buen capítulo y muy fuerte porque es que la cita todo bien, todo bonito, pero es que el momento que apareció el sensei yo dije, no, cagaste, cagaste, Kanade, cagaste tu cita, ya no va a ser normal, cagaste. Es que literal, a todo el mundo le fue bien, a todo el mundo no va en coño, a todo el mundo. Y después, a Kanade no, literal. Ay, pobre Kanade, de verdad, me da pena, pobrecita. En fin, vamos a ver qué dice el avance y nada, así que disfrutadlo. Le da o no le da silencio, vale. Disfruta el avance y a ver qué nos dicen. Que no hay mucho que disfrutar, pero bueno. Vale, el capítulo, bueno, cada vez este, prueba número 8, lo dice nuestra querida Himuro. Dice, los de ciencias se enamoraron, así que intentaron confesarse a los de los cursos menores. Esto me da miedo porque me da a entender que se va a confesar. Como aparezca la rubita, uy. Ay, amigo, bendíganos. Bendíganos, señor, como aparezca la rubita. La que enseña Yukimura, me refiero. Bendíganos, señor. Perdona nuestros pecados. Nada, que tiene... Va a ser un capítulo de sufrimiento de Kanade, yo lo digo. Va a ser un capítulo... Yo lo dije al principio, va a ser un capítulo de sufrimiento de Kanade, ¿veis? Yo dije, va a ser un capítulo de sufrimiento de Kanade. No me lo quiero imaginar ahora. La costumbre. ¿Ves? Literal. Nada, va a ser muy duro para Kanade el capítulo. Ya lo digo, va a ser muy duro el capítulo. Así que prepárense, ¿veis? ¿Veis qué ojos tenía el cabrón? Prepárense, porque se viene cosa dura. Para Kanade, sobre todo. En fin, nada más. Veremos que nos va a traer el viernes el capítulo número 8 de Kikot Hato. Así que nada más. Yo que lo dejo y a ver que nos trae el solseo con Kanade. Vale, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!